... Continuamos en Calafate Magazine TV, estamos en pleno centro de esta hermosa villa turística para compartir en esta oportunidad la propuesta que trae Centenario Automotores, concesionario oficial de la marca Fiat, directamente al Calafate para que puedas aprovechar la posibilidad de subirte a un cero kilómetro, estamos con José Luis, con Paul, que siempre llegan a la localidad con la mejor propuesta, bienvenidos chicos una vez más, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal Guido? A toda la audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el lugar que sea, sí, estamos dando esta promoción acá en el Calafate, realmente muy contento de estar acá de vuelta a la localidad, algo realmente bueno también que lanzó Fiat al mercado, algo muy bueno que estamos dando acá que no se había visto nunca y recién ahora lo estamos dando, ¿sí? Entregas aseguradas, realmente increíble, en cuota 2, cuota 4 para toda la familia y bueno, otra más que vamos a ver, lo único que tenés que hacer es mandar un mensajito que ahora nosotros también te vamos a dar el número de teléfono y va a estar pasando acá en pantalla, ¿sí? Un beneficio increíble que lo que estamos dando, vamos a estar acá dando esta oportunidad en la localidad por todos lados, ¿sí? Ya vamos a estar por el centro, estuvimos por el banco, también en las radios, estamos por todos lados, así que para que vos te subas a tu próximo primer cero kilómetro, estamos con el nuevo palio, también el Test Drive, que es realmente increíble, un furor de lo que está haciendo acá en la localidad del Calafate. Ahora vamos a probar seguramente este nuevo palio, Atrachip, realmente muy pero muy lindo. José Luis, bienvenido a Calafate, contanos hasta cuándo se quedan y cómo hace la gente para ponerse en contacto con ustedes. Muchas gracias por el espacio, mirá, el numerito para que usted se comunique, ¿sí? Hágalo ahora porque vinimos con cupos realmente limitados, traemos una nueva propuesta, la idea es venir cada vez que vengamos con nuevas propuestas, algo diferente, algo que no había escuchado nunca, bueno, vos mandá el mensajito al 2966-1551-6533, ¿sí? Un mensajito con la palabra Fiat, una llamadita perdida o un WhatsApp, ¿sí? Para que haya gente por ahí no tiene crédito pero tiene alguna señal de internet cercana, bueno, también lo puede hacer, ¿sí? La idea es quedarnos toda la semana, como te comentaba Paul acá, para toda la gente que por ahí no tiene una oportunidad de tener el cero kilómetro, por ahí se me queda muy lejos, me piden si yo estoy en el Verás, no puedo acceder, bueno, acá esta financiación la vas a tener sin banco, sin financiera, sin interés, y como te decía Paul, entrega asegurada en cuota 2, entrega asegurada en cuota 4, entrega asegurada en cuota 2, entonces, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, con el 30%, con solamente el 30% del valor del auto, ¿sí? Vos y toda tu familia ya puede acceder a tu primer o tu próximo cero kilómetro, que es lo que tenemos desde el Palio Fire, que es el auto más barato y económico del mercado, viene equipado, es el Pack Top, viene full, ¿sí? Hasta la Palio Adventure, que es el vehículo de mayor valor, todos financiados al 100%, ¿sí? Tenemos entre 6 y 7 opciones de retiro a partir de la segunda cuota, ¿sí? La idea es que, bueno, vos mandes el mensajito y junto a toda tu familia, ¿sí? Te acerquemos la promoción al domicilio y arranques con tu primer o tu próximo cero kilómetro, porque vos ya estuviste pensando estos 3 meses, ¿qué hago con la plata? ¿Se me devalúa o no se me devalúa? Bueno, ¿qué mejor manera invertirla? ¿Por qué? Porque con menos de 50.000 pesos, vos podés tener tu primer o tu próximo cero kilómetro. Mandá el mensajito ahora al 1551-6533 y vas a poder acceder a todos los beneficios, promociones, descuentos. Ya estuvimos entregando autos en la localidad, hoy justamente fuimos a los clientes, así que la verdad, muy contentos y, bueno, queremos esperar el mensajito de la gente y llevarle esta propuesta increíble a toda la familia, Guido. Espectacular, hay que aprovechar, los números de contacto están en pantalla, Paul. ¿Se puede entregar el usado, por ejemplo, para retirar un cero kilómetro? Así es, Guido, podés entregar el usadito del 97 para arriba, mientras esté en condiciones de tomarse, lo tomamos y te podés estar llevando este cero kilómetro, ¿sí? Como dijo José Luis, estamos dando toda la gama de FIA, hasta la Idea Adventure también, que tiene una promoción realmente increíble, ese auto realmente accesible y completo que está dando el mercado también. Todos los autos, Palio, nuevo Palio, Siena para el amigo Remisero, Gran Siena, tenemos la gama de Estrada, la Estrada Doble Cabina, estamos dando con todo. Así que mandá un mensajito con la palabra FIA al 2966-1551-6533 y arrancá tu 2015 con todo. A no desaprovechar la oportunidad, cupos limitados, aprovechen esta semana, están los números en pantalla, chicos, que disfruten esta semana y ojalá que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, bueno, esperamos el mensajito. Por eso, quiero aclarar esto también, para la gente que tiene tarjeta de crédito de evito, tenemos un beneficio exclusivo en lo que es primer cuota. A no desaprovechar la oportunidad, como decís Guido, y bueno, vamos a estar recorriendo toda la localidad y esperamos el mensajito y darle la posibilidad a toda la gente de Calafate, la posibilidad de acceder a su cero kilómetro. Gracias.